No, no puedo sacarte de mi mente desde aquella noche No puedo contestarte de la primera Me pongo difícil, te dejo en espera Y sigues ahí y ya te tengo aquí, no te vas Sigue así, aunque termine diciéndote Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, pégate, bailándome tú busca que pase Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, quiero verte bailándome Quiero verte bailándome, pegadita en la pared Así como la otra vez, así como la otra vez Báilame de laito, otra como tú no he visto No te hagas, yo sé que sabes Tú sabes cómo lo nuestro va a terminar Esta noche tú y yo nos vamos a equivocar Vamos a darnos un tequila por olvidar Quítale el seguro a la locura y déjala pasar Fuck lo que piensan los demás Pégame ese booty, te quiero calentar Tengo claro que tú no te quieres enamorar más Aunque termines diciéndome Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, pégate, bailándome tú busca que pase Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, 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 bailándome Ya no cabe sudor en la ropa Creo que ya es hora De que fluyamos como ola Y como brisa tú me tocas Y no me digas que estoy bella Y terminemos esta botella Y dime lo que piensas, piensas ¿Qué pasará? Y no me digas que estoy bella Y terminemos esta botella Y dime lo que piensas, piensas Aunque termine diciéndote Pégate, pégate A mí me gusta como lo haces Pégate, pégate Bailándome tu boca que pase Pégate, pégate A mí me gusta como lo haces Pégate, quiero verte bailándome Pégate, pégate Marele Dinel The Diamond Egg J&N Legacy Oh, 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 oh See ya We're out of работает We're out of We're out of